Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Salamanca, como ciudad, patrimonio de la humanidad. Amigos, estamos en la Plaza Mayor de Salamanca, en la impresionante Plaza Mayor de Salamanca. Donde se encuentra su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Salamanca. El periodo de construcción de la Plaza Mayor fue desde el año 1729 y el año 1756. La Plaza Mayor de Salamanca es de estilo barroco. La Plaza Mayor de Salamanca es de estilo barroco. La Plaza Mayor de Salamanca sirvió de inspiración para el diseño de la Plaza Mayor de Madrid. La Plaza Mayor de Salamanca es de estilo barroco. La Plaza Mayor de Salamanca es de estilo barroco. Es prácticamente un ladoño de Franegan el país. La Plaza Mayor de Salamanca es de estilo barroco. Fue diseñada por el arquitecto Alberto Churriguera. Aquí, en la plaza contigua a la Plaza Mayor, en la plaza El Poeta Iglesias, nos encontramos con una escultura en homenaje a Alberto Churriguera. Y a José del Castillo. El monumento es con motivo del 250 aniversario de la finalización de la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca. Amigos, estamos ante el Palacio de Monterrey, aquí en Salamanca. El cual vemos que están rehabilitando. De estilo plateresco. Su construcción se inició en el año 1539. Precioso, amigos. Fue construido por el arquitecto Rodrigo Gil de Montañón y Fray Martín de Santiago. La decisión de construirlo fue del primer conde de Monterrey. Universitas Samantin. Amigos, estamos ante la Universidad de Salamanca. La famosa Universidad de Salamanca. Se trata de la universidad más antigua en activo de España. Estamos ante las escuelas mayores de aquí, de Salamanca. Aquí tenemos la famosa fachada de la Universidad de Salamanca, donde se encuentra una calavera con una rana arriba en el cráneo, que el que la encuentra, por lo visto, es afortunado. Le da suerte. Y la tenemos ahí, amigos. En esa columna que vemos ahí pegada, ahí en esa mini cornisa, hay unas calaveras, pues la de la izquierda tiene la ranita. Así que nos consideraremos afortunados. Nos consideraremos afortunados. Ahí la tenemos. Ahí vemos a todos los turistas buscando la rana para que les dé suerte. Todos, todas las buscan. Todos la buscan. Estamos ante las escuelas menores, aquí, en la Universidad de Salamanca. Aquí, aquí, en la Universidad de Salamanca. Estamos en el patio y en el claustro de aquí, de las escuelas menores de la Universidad de Salamanca. Aquí, aquí, en el sol. Aquí, aquí, en la Universidad de Salamanca. ¡Precioso, amigos! ¡Precioso! Desde aquí, desde el patio de las escuelas menores de aquí, de la universidad, se ve una de las torres de la Catedral de Salamanca. Ahí la vemos, y un poquito de la otra. La ciudad de Salamanca estuvo fortificada a lo largo de su historia, y aquí vemos muestra de ello. Conformaban dos recintos amurallados en la ciudad. El primero y más antiguo ubicado en las cercanías de la Catedral. El segundo data del siglo XII, que posee su centro en la Plaza Mayor. La vieja muralla se denominó Cerca Vieja. Aquí en sus pies vemos un monumento al poeta y escritor José Ledesma. Y aquí nos encontramos parte de la muralla. Justo encima está el huerto de Calisto y Melidea. Justo encima de la muralla. Amigos, estamos ante el huerto de Calisto y Melidea. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Calisto y Melidea. De la celestina. La vemos ahí arriba. Y Calisto y Melidea aquí abajo. Liados y engañados por la celestina. Y aquí pone, soy una vieja cual Dios me hizo no peor que todas. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Se trata de un precioso jardín que se encuentra justo encima de la muralla de Salamanca. Aquí vemos la muralla de Salamanca. Desde el huerto de Calisto y Melidea. Y también la catedral. Tenemos una vista estupenda de la catedral. Y del convento de San Esteban, que es aquel que vemos allí. Desde aquí vemos parte de la muralla de Salamanca. Y también de la Casa Lis. Un lateral de la Casa Lis. Que son esos ventanales de colores que vemos ahí. Preciosa vista de la catedral desde aquí. Desde el huerto de Calisto y Melidea. Aunque nos la tapan algunos árboles, pero ahí vemos una vista preciosa. De la catedral de Salamanca. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.